Bueno muchachos, esta es la continuación de Skyrim La verdad, esto lo estoy grabando otro día Ese día estaba mentalmente acabado y agotado de tanta muerte Aquí ya estoy un poco más fresco Tengo la mente más fresca ¿Qué pasó, Dolph Deer? Oh, verdad que estamos acá matando a Ancanon Porque está ahí absorbiendo el poder ¿Será que acá puedo... ¿Será que puedo acá recargar un poquito de vida? ¿Dónde puedo recargar un poquito de vida? ¿Aquí en estas velas? Sí, aquí Espera un momentico Espera un momentico, Ancano, que tenga toda la vida full Si quiere va allí, pelee con... Con el Atronach Toca usar el bastón de Magnus Y... ¿Qué más? Le mandémosle un destello elemental A ver, Ancano Hijo mío Tener cuidado con esas anomalías No, 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 no Cierrese eso Ahí Ahí Hay que absorberle todo en la magia Cuidado, cuidado Ahí muere Ancano No, cierra, ciérrate Cuidado, cuidado con las anomalías Hay que ir para atrás Hay que ir para atrás Ya Ancano está a punto de morir Ya no le falta, espero, nada Nada, 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 nada Vamos a invocar al Atronach Ahí en toda la cara Eso, excelente Bien, Ancano murió Ancano murió Tolfdir, ayúdame por favor Tolfdir Eso, listo, ya Lo matamos, lo matamos Ya, ahora darle a las anomalías Con... ¿Qué? Destello elemental, ¿no? Bien, 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 bien Ahora, ¿dónde está el basón de Magnus? Quiero adrenarles un poquito de magia Estas anomalías Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Drenándole Drenándole es magia Están todas las magias drenadas Acá sí Queda esa Cuidado Listo, muere una Queda una A ver Deme su cristal ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Ya, finalizamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Bien Uf Dios mío A ver, Ancano Dame tu loot Dice Magia de destrucción Bota Stalmor Y guante Stalmor ¿Y ahora qué hacemos? No, no lo sé Ancano ya no está Pero lo que quiera que le haya hecho al ojo No parece detenerse No tengo ni idea de qué hacer Bueno Habla con Guaranir Yo no sé quién Oh, con el Sijic Y apareció aquí de la nada Sí Vamos a dirigir el colegio de Invernalia Así que Dame por favor Dame, dame, dame Mi toga de Archimago Excelente Ahora sí nos volvimos el Archimago de Invernalia Bueno, se llevaron el ojo de Magnus Lo has conseguido El colegio vuelve a estar a salvo Gracias a tus esfuerzos Sabía que podía confiar en ti Ni atrevería a decir que los Sijic tienen razón En mi opinión No hay nadie más que merezca ser Archimago Yes Esto Y los aposentos del Archimago A ver Tenemos La túnica de Archimago Todos los hechizos cuestan 15% menos Y tu magia se regenera un 100% más rápido Pues obvio que necesitamos esto Y ahora el problema es que ya no podemos A no ser de que me lleve esta máscara Creo que esta máscara me la puedo poner Sí, sí me puedo poner esa máscara O el Yelmo del Fico No, el Yelmo del Fico no me lo puedo poner Entonces va a tocar hacer esto Con la máscara Uf, pero qué No No puedo moverme Vamos a botar ¿Qué? Esto A ver Quiero que me compres toda la basura que tengo No, el bastón de Magnus Y me lo quedo El amunt Lento de Sabos Bueno, dejémoslo por si acaso Estas botas Cómpralas Cómprame estas botas Talmor No, esos no Esto sí Esto También Bien Sí Ah, pero ya no tiene Esto también Esto Nada Bueno A ver, tú tienes algún libro que me interese Piel Petra Piel Roblisa No Alguna arma Nada Bueno, vámonos a descansar Y a dormir Y a comer Y de todo Porque es que estamos Pero en la inmunda Completamente en la inmunda Bueno, acabo de terminar De hacerme Unas cuantas modificaciones En el atuendo Entonces Lo que tendríamos es Un anillo de plata Con destrucción 20% El aro nórdico Con magia de destrucción 20% El collar de plata Con 20 de De magia de destrucción Cuesta un 20% menos Y nos llevamos La túnica del archimago Que es un 15% De todos los hechizos Más 50 de magia Y la magia se regenera Un 100% más rápido La verdad Siempre nos hacía falta Un poquito más De regeneración de magia A ver, tengo hambre Porque a veces Si se demoraba Un poquito O bueno Si se demoraba Bastante en regenerar La magia Lo bueno es que También tenemos El bastón de magnus Para cuando necesitemos Alguna magia O algo Aquí está Vamos a cargarlo Un poquito Ahí para tenerlo Medio full Y que más Oh, compré unos nuevos hechizos Esta bola de fuego Que es hábil Ese ya era De la anterior Está Estallido elemental Una explosión de fuego Que hace Electricidad Y daña la resistencia Están Relámpagos Encadenados Electricidad Y tormenta de hielo Que es una Como una especie De Oh bueno Ya se los muestro Está Tormenta de hielo Que es como una Cosita de hielo Ahí Y ahí va Ese poder Es re bueno Y luego está El de electricidad Que pues es un relámpago Ahí Lo bueno Lo bueno Es que es La verdad No nos consume Mucho Mucho mana Entonces podemos Spamear Varios Varios ahí O bueno Si consume Bastante Cuando es doble Así que toca Pues tener Mucho cuidado Bueno Pues ya acabamos En el colegio Invernalia Que misión Vamos a hacer Ahora Acá hay una misión Bastante curiosa Y divertida Que es una De mis favoritas Y es Y bueno No les voy a hacer Spoiler Por si la quieren hacer Pero Si tienen a este tipo Activo Vayan y hablen Con este tipo A ver Vamos a hacer El duelito A ver Sam Comience pues Con la primera ronda Listo Ya ya voy Ahí Una segunda ronda Una más Otra más Uy Que paso Donde estoy Una cabra Como así Ay Dios mío Bueno Nada que hacer Tenemos que ayudarle A A Sina A ayudarle A limpiar Todo Necesito Los siguientes Para reparar El bastón Roto Debe Piel de gigante Agua bendita Sam Oh Ese es para reparar El El bastón Bastante especial Bueno Mucho vino Por acá Vamos a pedirle Disculpas A ver ¿Recuerdas algo Que dijo Cuando llegué aquí? Paraje de Rorik Ok Nos vamos Para paraje Paraje de Rorik Indaga cerca De Sam Y el bastón De paraje de Rorik Bueno ¿Qué tan lejos Está eso Para irnos a pie? Ah Pfff Más o menos Y viajar en la noche Como que es una mala idea ¿Tengo oro? No No tengo nada de oro Como para comprarme Un caballito Ay No me jodas ¿Un dragón en serio? What the fuck Ah ¿Qué hacemos? ¿Peliamos o no? Bueno Ya sé Manboquémosle La Tronach A ver si de pronto Podemos matarlo A ver Ahí paro Pues comencemosle A dar Bastante débil El dragón Ole Casi lo volamos Ahí de la nada A ver ¿Vuelve a bajar o no? Baje Baje Así con ayuda Pues obvio Que es bastante fácil Y se me acabó La magia Vamos a probar El bastón De Magnus Ahí Drainamos Un poco De magia Y pum Bien Uy What the fuck Espera 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 Porque me atacan A mi No 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 Quieto 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 Como que renegado Oh ya sé Tengo una idea Tengo una gran idea Donde está Tormenta de hielo Quietos Ahí Pum 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 Ese poder Es buenísimo A ver Bastón De Magnus Dame toda tu magia Damela 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 Uy Cuidado Que me va a morir Cuidado Que me va a morir Dame 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 Toda tu magia Un poco lento el proceso La verdad Pero Efectivo A ver Está acá de hielo A ver Señorita Listo Facilito Bueno pues Alma de dragón Ahí gratis Y estamos bastante Fuertes La verdad Que hacen estos Acá Oh shit Es un vampiro Mala idea Oh shit Mala idea Ahí Oh shit Mala idea Ahí Ahí están Ahí están Esos vampiros Uno menos Quietos Ahí Tener cuidado Que ni se nos acerquen Quieto Pues ahí los volamos Con el relámpago ¿No? Pum Quite de ahí Hombre Ja 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 Ya ahora si se siente El power Con esto A ver Daga Matista Polvo de vampiro Y unas túnicas Ahí Continuamos nuestro camino Eso es lo bueno Es caer Cuando tú ya Sin el viaje Rápido Uno se encuentra Hartas cosas Y hartos peligros También Pero uff Ahí la magia Nos duró Harto Bastante Bastante Está como buena Esta build Ya 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 Cada vez Hay más poder En este Vea Con este lobo Pum Uno Y dos Y adiós Facilito Hay que tener Cuidados Con uno De esos Dientes De sable Porque esos De la nada Nos aparecen Y De un zarpazo Nos matan Lo bueno es que Con el bastón De magnus También podemos Regenerar Harta magia ¿Qué es eso allá? Hubo algo que se movía Por acá Sí Justo lo que estaba diciendo Pero Le voy a dar Más bien Proyectil Igneo Cuidado No Esos dientes De sable Ya son una risa Vea 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 Pum Y Pum Adiós No Esto ya es mucho Poder Dios mío Ya somos de verdad Un archimago Y vea la magia Todavía sigue full Bueno es que ahorita También me Me maté Un dragón Re facilito ¿No? O sea Dos veces que bajo Y ya Ya ni existió Ese dragón No es que yo ya soy Pero poderoso Y ahorita más bien Cuando le pongamos El punto en hábil Ya vamos a Lanzar esos poderes Esa tormenta De hielo Y los relámpagos Pero a mitad De coste de magia Y uff Vamos a hacer Muchísimo daño A ver Ya llegamos a paraje de Rorik Sí Por fin ¿Qué pasó acá? Llegamos a paraje de Rorik De donde era El ladrón ese Al principio del juego Que lo mataron A ver Toca hablar acá Con alguien Uy lo siento mucho La cabra Toca ir a buscar La cabra De este señor Aunque hay que encontrar A esa A esa cabra Vamos a ir a buscar La cabra Bueno Está por acá arribita A ver ¿Dónde está la cabrita? La cabrita Oh no me digas Que la tiene un gigante Si la tiene un gigante A ver Esos gigantes Demole con Demole hielo Sí Yo creo que Sería bueno Unas tacas de hielo acá A ver ¿Cómo nos va Con el gigante? Quieto ahí papá Quieto ahí papá No amigo ¿Qué pasó? Oh este poder Si es que me encanta La verdad Esa es la tormenta De hielo ¿Qué pasó amigo? Vea y se nos regenera La mana Mientras le pegamos Oh esto está excelente Esto es demasiado poder La verdad Ahora sí ya no nos tenemos Que preocupar De la magia Ya Pum Con toda la cara ahí Y con un gigante Increíble Ahora sí ya Ya se puso bueno El juego Vea Ahora sí Vea Pam 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 ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el suelo? Cuidado que nos va a pegar Un mazazo en toda la cara Es que no me gusta Esa animación Hombre Porque Me distrae muchísimo Y ni siquiera Lo puedo matar Vea eso Otra vez Y otra vez Vuelve a aparecer La animación esa Ah Por fin Contra un gigante Ojito Ojito Contra un gigante Como Como de poderoso Estamos la verdad Amatista Colmillo Colmillo de mamut Deo de gigante Oro Piel de oso Y botas de cuero Ahora sí Esto 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 está Pero muy poderoso A ver cabrita Vamos Vamos cabrita A tu casita Y el atronach Ni idea Qué pasó Con el atronach Tengo que comprar También gemas Porque Cuando se nos Acabe El El arco Vinculado Que Cuando se nos Acabe la magia Hay otro De estos Bueno Quieto ahí Papá ¿Dónde iban? Quieto Vea Vea Pum 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 Uy cuidado Ahí No me mató Me mató Me mató Por esa animación Me va a matar Es que lo sabía Es que lo sabía Esa animación Es horrible Esa animación Es horrible Como lo sabía Hombre Es que Esa animación Me vende Muchísimo Llegamos Y ahí Viene la cabrita Listo Aquí está Tu cabra Ok Entonces Nos toca Devolvernos A Carrera Blanca Eso significa Que Vámonos Para la ciudad De Marcal La que está Aquí atrás Allá habían Unos establos Y luego Nos vemos En Carrera Blanca Bueno Si pasa algo Raro Les muestro Si no Nos vemos En Carrera Blanca Bueno 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 Llegamos A Carrera Blanca Listo Pues la verdad Raro pasó Que Pues ahorita Vamos a entrar allá Y Buscar algo Sobre el bastón De Sam También hay que comer Y dormir un ratico Porque No tenemos Mucha vida Y el viaje Fue largo Vamos a ver Que es lo que Nos espera Aquí en Carrera Blanca A ver ¿Quién está acá? ¿Y ahora qué hice yo? Oh No me diga que me case Connie solda Cuando vuelves la alianza Estamos en paz Qué pena Estaba deseando asistir A esa ceremonia Dijiste que tus invitados Serían de lo más interesante Fuiste en serio Después de esa historia Tan bonita Que me contaste Sobre cómo os conocisteis En la arboleda De bruma embrujada Ahora entiendo Por qué te ha dejado Seguro que tu futuro Si es que aún quiere Casarse contigo Cuando le digas Que no puedes Permitirte la alianza Hasta la vista Ok Ahora hay que encontrar eso Vamos a ver ¿Y eso dónde está? Supuestamente Buah Está bien lejos En arboleda No sé qué ¿Qué en Riften? No Ventalia Bueno Pues vámonos hasta los Establos de Ventalia Oh no Pero antes voy a dormir Y todo Y recuperar mi comer Y de todo Oh y también vamos a hacer La poción esa Que nos regenera la magia Ya que compramos Azúcar lunar Y ahí verá Ponle cuidado ¿Cuál de los dos Era mejor? Oh pero es que uno Está caliente Y esto nos regenera También La Lo caliente Creo que me llevo Este más bien Bueno vamos a descansar Subieron las habilidades Y luego irán A por esa misión De esa señora Supuestamente nuestra esposa Nos mandó Entonces Subimos magia Sí o sí Ya tenemos dos punticos Cuánto tenemos De destrucción Destrucción Nos quedan cinco puntos Conjuración Hay algo que me interese En conjuración O este sí Invocar al Atronach Dos veces más Más la distancia Sí ese sí Nos importa Harto esa misión Esa Ese punto ahí Y pues nada Ahorrar este punto Para cuando lleguemos Acá A destrucción hábil Y pues nada muchachos Lo dejamos hasta aquí Muchas gracias por ver el video Un abracito para todos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hazañas por tierra y por mar ¡Gracias! ¡Gracias!